El gasoducto Texas Tuxpan ya suministra de gas natural al sur de Veracruz, confirmó Sergio Plata Espilcueta, coordinador de relaciones institucionales de Braskemidesa, quien indicó que la distribución se comenzó en el último trimestre de 2019, sin embargo, el desabasto de etano continúa al no regularizarse la producción en petróleos mexicanos. Está permitiendo, obviamente, poder tener más consumo de gas natural y eso permite que las plantas productoras de cogeneración, así como también la planta productiva establecida en la región, trabaje a mejor capacidad. Sin embargo, sí creemos que tenemos que seguir trabajando como país en la extracción de gas natural que tenemos por estas costas. Vemos que el gobierno federal está trabajando en ese tema a través de petróleos mexicanos, convirtiendo importantes sumas en la parte de exploración y producción y eso sin duda va a tener como beneficio tener más hidrocarburos disponibles para poder hacer petróleos y poder también contar con el energético comercial. Fue a partir de septiembre cuando por fin se reactivó la operación de este ducto de 800 kilómetros que sale de Brownsville, Texas a Tuxpan, en Veracruz, construida por Infraestructura Marina del Golfo tras ganar una licitación de la Comisión Federal de Electricidad en 2016. Por otra parte, Sergio Plata dio a conocer que en 2019 Brasquimidesa alcanzó una producción de 3 millones de toneladas de polietileno en su complejo petroquímico, que está instalado en Manchital, lo que redujo en 3.400 millones de dólares la balanza de divisas, además de la creación de una resina biodegradable. Brasquimidesa lanzó al mercado, el mercado mexicano, la primera resina compuesta también de natural reciclado y ya estamos, primeramente estamos en un proceso de pruebas en esta etapa con algunos clientes para ver el comportamiento de las mismas en ciertas aplicaciones, sin embargo en el mercado está teniendo muy buena aceptación y eso nos motiva a poder seguir creando soluciones sustentables, darle, más bien impulsar la economía circular donde pues como lo hemos mencionado, nada se desecha, todo se transforma. Imágenes de Felipe Guzmán para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera